¡Al señor Uriel Lozano! ¡Al señor Uriel! Buenas noches a todos, bienvenidos, aquí comienza el show El más romántico del país Con estos celulares encendidos, preparados para vivir una noche única Con la voz más romántica de todas Desde el corazón mismo de San Chapé y a todo el país Y esta noche aquí... ¡Opa! ¡Llega, llega, 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 llega! ¡Queremos escuchar el grito de todas las mujeres! ¡Aquí está Uriel Lozano! Para aquellas personas que sufren por amor No se entrega por completo y me molesta Y esa nota me rechaza algunas cosas No se entrega como antes a distinta Ha dejado ya de ser la más limosa No me entrega lo que quiere y me lastima No me deja más tocar la ser de la mía Me dejo de querer Esa mujer ahora me dejó 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 de querer Buscando ¿Por qué me va a cambiar? ¿A qué se está entregando? Y ese grito Y ese grito San Luis, ahí va de nuevo Porque esta noche... Se cansó de cerrar la cama Esa mujer ahora me dejó de querer Tú llegaste muy tarde Y ella dormía Otra vez que se gane sin cara Otra vez tú le amargás La vida Se cansó de esperar Esa noche soñada De fracas en la piel Por ahí mojada Por ahí mojada Otra vez que se gane sin cara Sin su cuerpo que lleva Con nada Con nada Porque ella necesita Que sueñece en su almohada Porque ella necesita Que tomas en su cuerpo Te mamas y la vences Se cansó de cerrar Se cansó de cerrar Se cansó de cerrar Se cansó de cerrar Porque están las palmas Arriba todos los solteros Venga Arriba Total Total soñar no cuesta nada Se cansó de cerrar Se cansó de cerrar Ya se cansó de cerrar Ya se cansó de cerrar Los días que me enseñaste Hoy me pongo de rodillas Y aunque no quiera pensarte Sin querer digo tu nombre Y lo que empiezo a soñar Soñar que soy detrás Soñar que soy dentro de ti Total soñar no muestra nada Soñar que soy cerca de ti Dormir los dos sobre tu almohada Soñar y me puedo morir Si llevas otro hasta tu cama ¿Dónde están las palmas? Arriba, venga, a ver ¿Dónde están las palmas? Arriba, venga, a ver ¿Dónde están las palmas? Arriba, venga, a ver ¿Dónde están las mujeres solteras esta noche? Vamos Y a ti te encontré Borrocha muy atrevida A ti te encontré esperando Señores en una esquina Y tanto que te quiero yo Tanto que te quiero yo Tanto que voy a morir Tanto que te quiero yo Y tanto que soñaba yo Tanto que voy a morir Arriba Tanto que te quiero por noche y vos Y vos Escucha Con esta canción San Luis No vale llorar, venga, venga, venga Escucha Y con ese director alza de todos ustedes Una mano muy bien arriba En la noche de San Luis Muy bien los años me dicen Todas aventuras y montones Mucho sexo para nunca Con algunas te he vivido el mal papel De marido Pero nadie como tú Cántalo Porque contigo me gusta Es como hacerlo en el cielo Porque contigo me gusta Una experiencia más linda La que nunca se olvida Y aunque más el tiempo se vaya la vida Escucha Dale, dale Arriba Divertida Porque esta noche No le digas No le digas que en la cama es mejor No le digas que aprendes a terminar Que solo con él llegas al final No le digas que en el tiempo que estuviste contigo No fui bueno como amante y marido No le digas que en la cama es mejor No le digas que en el tiempo que estuviste contigo Que nos revolcábamos en el amor la noche entera Y te gustaba como lo decía yo de mil maneras Va a ver pasar la luna y cerrar el sol No le vienes más, conmigo te gustó Buenas noches San Luis Los aplausos de esta noche Todos los aplausos para él, el número uno del país El más romántico de todos que aquí llegó San Luis Para cantarle a todos ustedes y contarle sus historias Para las mujeres de esta noche que tengan ganas Que sientan ganas de Uriel Lozano Para todas ellas, el más romántico del país Quiero escuchar el grito, el grito de todas las mujeres San Luis, como dice Olé, 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 olé Gracias Bueno, ¿cómo andan? Buenas noches para todos ¿Cómo les va? Bueno, bienvenidos a todos La verdad que muy contentos de estar aquí con todos ustedes Andamos medio atrasados Feliz Día del Amigo para todos los amigos ¿Sí? Gracias A todas las mujeres hermosas que han venido, un beso grande A las mujeres solteras A las que están casadas con su novio, un abrazo nada más Bueno, muchas gracias La verdad que estamos muy contentos Espero que puedan disfrutar de este show ¿Sí? A todos los caballeros, a todos los amigos A la gente de... ¿Qué dice ahí? Entre Ríos Entre Ríos Buenos Aires A la gente del mundo, ahí Ahí está ¿Hay mujeres solteras o no? ¿Sí? Bien ¿Todo bien? Ahora ¿Qué? ¿Otro más? Vamos a continuar entonces Espero que puedan disfrutar este show como nosotros Para aquellas personas que sufren por amor A pesar de tantas cosas que te han pasado Hoy quiero decirte Ya deja de sufrir por tanto amor Y deja de llorar que te hace mal Es tiempo de que vuelvas a creer En el amor En este amor Dale, dale Yo sé que es muy difícil para ti Que vuelva a creer en tu corazón Pero me doy nada más Me alejaré Te lo juro por Dios Te lo juro por Dios Te lo juro por Dios ¡Vamos! Hasta allá en el cielo ¡Vamos! Serás esa estrella Y ese sol tan lindo a la mano Solo déjame quererte de verdad El que no hace mal va a son aburrido Dale, dale, dale ¡Oh! ¡San Luis! La forma se diviría a todos La forma se diviría Llévame a la extensión Espero que te... Ya no puedo evitar Esta sensación de soledad Si así es como querés Yo me iré Voy muy lejos Si así es como lo ves Solamente te pido algo Solo te diré Déjame, déjame Que te toque la piel ¡Dale! Déjame, déjame Que yo te pueda ver Déjame, déjame Que te toque la piel ¡Vamos! Déjame, déjame Que yo te pueda ver ¡Vamos! La mujer es soltera ¡Dale! Déjame, déjame Que te toque la piel ¡Vamos! ¡Vamos! Déjame, déjame Que yo te pueda ver Una más ¡Dale! Déjame, déjame Que te toque la piel ¡Combia! ¡Combia! Y en la palma hacia arriba Las palmas arriba Y esto es ¡Combia! 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 ¿Dónde está la mujer es soltera ¡Hasta arriba! La cumbia que te traigo A su ritmo sin igual Es pa' que tú la bailes Y la voces sin parar La cumbia que te traigo A su ritmo sin igual Es para que tú la bailes y la goces sin parar Mueve tus caderas, muevelas mi negra Mueve tus caderas, muevelas mi negra Y si estás arriba de esta cumbia sin igual Mueve tus caderas, muevelas mi negra Mueve tus caderas, muevelas mi negra Y si estás arriba de esta cumbia A ver, salvin las palmas todas, 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 venga Echa palmas arriba, 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 arriba Esto es, esto es ¡Cumbia! ¿Todo bien? ¿Se escuchan bien por ahí o no? Sí Atención ¿Cómo anda la gente de la barra ahí? Bien ¿Por qué hay tantas mujeres hermosas en San Luis? ¿Por qué? Ahí a ella, te amo, dice, mirá ahí A ella con la mamá, a las dos Ahí abajo Hola, 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 suegra ¿Todo bien? ¿El qué? ¿Qué pasó? El qué Bueno ¿Cuántos pibes? 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 Para Nora No, Dios mío la cosa que escucharon. Escuchen, por favor. Bueno, escuchen, situación. Esto es para los hombres y para las mujeres, ¿ok? 3 de la mañana, 4. La voy a llamar y aunque sé que está con él o con ella, le voy a decir algo. Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento, sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy. Y me estoy muriendo. Y agonizando. Y agonizando. Sin ti yo me siento vacío, las tardes son un laberinto, y las noches me saben dolor. Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla, que no me ha afectado lo de tu perdida, pero con un dedo no se talpe el sol. Y me estoy muriendo. Y agonizando. 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 Santiago Tucumán, Formosa, vamos ¿Dónde están las mujeres solteras esta noche? Las palmas arriba, arriba, arriba a todos Una y mil veces Y esta noche Para todos ustedes Una y mil veces A vos A todos a Luis Cada vez que me acuerdo de ti Se me llenan los ojos de frío Por aquello que un día fue mío Y hoy no es así Cada vez que me acuerdo de ti Tu fantasma se mete en mi cama Y algo dentro de mí se derrama Solo por ti Si no fuera Si no fuera por esta canción De aquí Pero tengo la extraña ilusión Que la escuches y vuelvas Una y mil veces Una y mil veces Descantaré Aunque me niegues el amor Mi vida estoy seguro que Me escuchará tu corazón ¿Dónde están las palmas arriba? Vamos San Luis Arriba, dale, dale, dale ¡Combia! Si esas palmas vienen arriba a todos San Luis es aquí y ahora Para todos Una y mil veces Pero siempre En la voz Y unirlo sano Y atención a los Escuchá Y las palmas vienen arriba Haciendo palmas todo el mundo ¿Dónde están las palmas? Arriba, 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 arriba Dale, dale Para todas las mujeres hermosas de San Luis Escuchá Arriba, 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 arriba A tu cuerpo, y a tu cara, y tú, y yo, quiero contigo estar, te amo, cada día más, toda la noche, todo en la vida Tú que a mí, que a mí te entregas, sin cruzar fronteras, nada se compara a tu cuerpo, y a tu cara, y tú, y yo, quiero contigo estar, te amo Cada día más, toda la noche, toda la vida, hasta el final ¿Qué pasa con las palmas? ¡Dale! Esas palmas, arriba, arriba, arriba ¡Bomba! Los palmas arriba a todos, a Luis, mujer bella, y a todas las de esta noche, para todas ustedes Siempre Uriel gusano Y los aplausos para Uriel Fuerte los aplausos de todos ustedes Canción exclusiva para todas las mujeres bellas, bellísimas de esta noche, aquí ¿Todo bien? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué? Somos parientes ¿Eh? Ahí va Escuchado ¿Somos parientes o no? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Y con quién estás? Para Alejandra ahí, eh Ahí, para Alejandra le mando un cariño grande Ahí va ¿En serio? Ahí va ¿Hay mujeres solteras o no? Bueno, yo vengo de una racha medio mal ¿Usted quiere que le cuente mi historia o no? Bueno, yo le voy a contar ¿De verdad quiere que le cuente? Los hombres dirán, ¿qué me importa? Bueno, yo le voy a contar Bueno, estamos en julio 20 de julio justamente para esta época fue, ¿sí? ¿En serio? Sí, sí Hoy hace... Tres meses Tres meses que me separé Y ustedes dirán, ¿y...? Bueno, ¿me separé? ¿De verdad? No, de verdad, de verdad, de verdad Bueno, yo me separé No, no, pero este es un consejo para los hombres y las mujeres El que tenga la oportunidad de tener a una mujer que sea fiel a su lado, cuídela Hay que cuidar Hay que cuidar Hay que dar un lugar en la casa No, en serio, en serio ¿Por qué? Porque yo la extraño mucho Es un sueño, de verdad De verdad De verdad No, no, yo la extraño ¿Está mal? No está mal Maestro ¿Qué dice? Quedate en mi casa Che, el de amarillo Maestro, ¿está mal que yo la extrañe? ¿No está mal? ¿O no? ¿Está mal? Bueno, yo la extraño todos los días Pero se fue Me dejó de querer Bueno, yo quiero saber Si hay mujeres tóxicas esta noche ¿Hay mujeres tóxicas? ¿Hombres tóxicos? Bueno, a los hombres A los hombres conmigo, por favor No me dejan solos La mujer tóxica existe Porque nosotros le damos lugar a que sean tóxicas ¿O no? Porque nosotros mal acostumbramos Cuando vamos a algún lado Le mandamos una foto Entonces le decimos Mi amor, acá estoy, mirá Y el día que no lo hacemos Ustedes están preguntando ¿Por qué no me manda una foto? ¿Y qué hacen? Piden la ubicación Hacen videollamados ¿Con qué necesidad? Ese es un problema de Ese es un problema de seguridad Porque si ustedes están seguros De lo que tienen Acá estamos Bueno, pero Hay que celebrar que la mujer es mucho más inteligente que el hombre A la hora de mentir Mujeres mentirosas, mentirosas ¡Dale, dale! Y con esas palmas bien arriba de todos Y a todas las mentirosas A todas ellas Que mienten por amor Que mienten al decir te amo Y lastimaron su corazón Y le dicen ¡Vamos! Le creí Cuando digo que estando conmigo No importaba nada Le creí cada vez que decía Cuanto me adoraba Inclusive creí que era cierto Cuando al amor beso en mis manos Me abrazaba con tanta ternura Que a veces llorando Me decía que solo el amor te podría separar ¡Traidora! Le creí Cuando digo que fui lo mejor que ha pasado en su vida Le creí Y hoy resulta que todo su amor Que nunca había amor Que era un capricho de su corazón Que se divertía jugando el amor Que al besarme fingía Y era todo mi amor Me dejó aquí lleno de radio y record Deseando que un día me sienta el dolor Y me deja del alma Y el que le lastime, le engaña y lo humille ¿Dónde está la palma hacia arriba, vale? Salvis La palma hacia arriba de todos ¿Qué? Y a esos Ya lo ves Ya lo ves Que no hay dos sin tres Que la vida va y viene Y que no se detiene ¿Qué soy yo? Bien, teme, aunque sea Dime que algo queda entre los otros dos Que en tu habitación Nunca sale el sol No existe tiempo ni el dolor Llévame, si quieres aprender A ningún destino Sin ningún porqué Ya lo sé De corazón que no ves Corazón que no siento Corazón que te miente, amor Sabes que en lo más profundo de mi alma Sigue aquí el dolor por creer en ti Fue de la ilusión Y de lo bello que es vivir ¿Para qué me curaste cuando estaba bien? ¿Quién me va a entregar? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Y bajará la luna para que juguemos Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? Tan solamente aquello que te sobra Nunca fue compartir Si no dar limosna, amor Escucha, hay, hay, ¿quién era? ¿La loba? La loba, sí, sí La loba, sí Sí Y el grito, a ver El grito de las lobas De todas esas lobas sueltas de esta noche Aquí en San Luis Porque a todas esas lobas Que andan por ahí A todas ustedes También Escucha Sé bien que me venís a contar eso Que la de las lobas sueltas de madrugada Muy sueltas de la noche Muy sueltas de terror Acompañada Y siempre con horas Con paz de más Yo sé que haces Yo sé que haces la sueltas y lo lamento Por la fama que se hizo Entre ríos Te juro Te juro que al salir Te da vergüenza Junté un cuello sin mi mujer Porque anda como Esperando luna llena Siempre con uno Distinto Distinto Que el hambre me saciará Y ahí anda como Lo vencer Solo vive En la ventura Y arañándote Las ganas con este las terminaron ¡Nos vamos! Escucha Esto están esperando ustedes ¿Sí? ¿Sí? Vení, vení, vení acá Vení acá Esto lo tienen que cantar ¿Sí? Vamos A ver Escucha esto Las ganas con este no se terminaron Las ganas con este no se terminaron Si llevas Si llevas marcado mi nombre en tu pecho Me llevas grabado en tu corazón Las ganas con este sé que te molesta Decir no te gusta que aún me extrañar Decir no te gusta que aún me extrañas No te saqué de la pena te saqué De todo tu cuerpo De todo tu cuerpo De todo tu cuerpo San Luis arriba Venga Escucha Y esta noche Lo voy a hacer contigo Sobre una estrella Como lo soñaste Lo voy a hacer contigo Procuro tantas veces Hasta terminarte El que no hace palmas Suena aburrido Arriba ¡Hey! Las palmas arriba San Luis Porque existe lo que Ese momento Y el lugar Y para vos Como lo soñaste Aquí va Y dice Deja que sea yo El que comience Te voy a descubrir Y déjame subir Sobre tu cuerpo Que te demostraré Lo que yo siento Grande Todo más dice que Soy el mejor Lo voy a hacer contigo Sobre una estrella Como lo soñaste Lo voy a hacer contigo Procuro tantas veces Lo voy a hacer contigo Volaremos juntos Y te lo prometo Te voy a hacer feliz Como princesa en el cuento Atención San Luis ¿Dónde están todos los solteros Esta noche? A ver Ahí Allá atrás Los que no se van a casar Nunca ¿Dónde están a ver? Vamos Y las palmas Y las palmas Y las palmas Bien arriba Haciendo palmas Todos Todos Lamento mucho Lo que voy a decirte Pero mi amigo Gaby No va a venir ¡Gaby! San Luis Y las palmas Bien arriba Para Naci Y las palmas Bien arriba De todos Porque esta noche Alejandra Esta noche Hay ellas Que esperan por ese amor Ese amor Julián Y te creen Él no va a venir Que solo vas a dormir Él no va a venir Y te quedaste sin ganar Y te quedaste sin ganar Vamos A Luis ¡Arriba! ¡Gaby! Él no va a venir Y 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 él no va a perder Por un camino en su casa Les espanturas se pasan Las palmas arriba Él no va a venir a los amigos de suerte Cuando desnuda te acuestas Y lo que sabes hacer Él no va a volver Él no va a perder Y esas barritas arriba de los enamorados 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 Y esa barritas arriba de los enamorados Y esa barritas arriba de los enamorados La de querer Y esa barritas arriba de los enamorados Graba en este momento porque se lo van a dedicar a ella o a él ¿Ok? Que anteojo que te trajiste papo Ven acá, ven acá Vamos ¿Sí? Esta canción ¿Escuchá? Esta canción es para ella Que está con él Pero piensa en mí Y con ese grito bien arriba En la noche de San Luis Donde llegó para decirles Hoy Te diste cuenta de lo mal que tú le quiste Sin decir nada con él Y me sentí por otro que estás viviendo en su casa ¿Por qué tú le quiste? Sin mi oído susurrabas Como loca que me amabas Y los otros no sabían No llegaban a que viernes Ni siquiera Sin mi oído susurrabas Ni jamás lo que podías Y ahora solo me sonría Una bronquita Todas colombres ¿Qué soy? ¡Almas arriba! ¡Ey! 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 Y esa palma se activa Para ella Para él Una vez más Sí Te diste cuenta que perdiste en este juego Alcambetinas Si fuiste cero Si me jugaba Apostabas en mis manos Porque en el fuego Te diste cuenta que ya te besaste Y no te cuesta Al acostarte Si me recuerdas Al pasar Cada momento ¡No! No te olvidaste Sin mi oído susurrabas No volvamos Te llamabas Y los otros no sabían No llegaban a que viernes Ni siquiera Sin mi oído susurrabas Te llamabas No podrías Calentarte en una altura Y ahora solo me sonrían Una bronquita Todas con lo presente ¡Es tu marido! San Luis Este es para vos Este es para vos Que te fuiste Probaste No te gustó Y ahora querés volver ¿Por qué querés volver? ¿Por qué? El que se quiera ir Que se vaya Y el que se quiera quedar Y se arrepentirá Y querrá volver Dale, dale, dale Y este es para vos Bien arriba Porque ella Aunque quiera volver Sé que ya ganarás Las vamos arriba a San Luis Y aunque ya no podrás A vos Como les digo Si hay que acertar Y como puedo hacerle entender Que no me vas Aquí Que no volverá Como les digo Que por los dos Nada ha sentido Que un gran amante Llamado Monchi Que no está No está No está Bien fuerte San Luis Que nos dejó Que nos dejó Si seguro Ya encontró Al con otro amor Y ya no nos quiere ¿Dónde están las palmas? Dale 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 Alguien arriba a San Luis La palmas arriba de todos La palmas arriba Porque esta noche Me dice Siento De vivir Y todo eso Que no te voy a morir Porque es mentira Como Mil veces intenté olvidar Con otra voz que reemplazar Lo poco que me diste Porque es mentira No quiere querer No te pude olvidar Que no tenemos que ir Porque son la Nos vamos No, no se dice más No se dice más Tengo ganas de tener sexo con vos Tengo ganas de estar piel No, se dice ahora Si quiso estar piel con piel Fue para morir dentro tuyo San Luis San Luis San Luis San Luis San Luis Los palmas arriba Porque esta noche Te agarran esas ganas Un poquito sano Te dice Si me dejas esta noche voy Amarte Si me dejas y me das La libertad Para ser mujer de ti Lo que yo quiero Demostraré que soy bueno Para amar Voy a morir dentro tuyo A terminar gota a gota De amor en la boca Voy a morir dentro tuyo Entre tus tierras abiertas Voy a apretar por mi lado Tu dueño sagrado Atención San Luis Todos Todos tenemos un amor Todos tenemos una pareja Siempre hay discusión Pero delante de los chicos Siempre disimula Siempre Por eso Y delante de derechos Delante de los chicos Delante de los chicos Por ellos disimula Y que seguimos siendo Por ellos no me llenes De vergüenza Pues esto ha fracasado Ustedes Ustedes Disimula Hazlo solo por ellos Nos vamos Es que no tenemos que ir o no Si Ya O no Si Que pasa Ya Ya No me muero Por nadie Que no se muera Por Un Si Quiero Que sea De ganas Que ya Bastante Sufrí Ya No me muero Por nadie El Tiempo Me hizo una Roca Que nadie pueda para ti Mientras la gente se engaña Se da ni se miente Yo no lo tengo ese tema Bueno, escuchen Más allá de la broma, quiero agradecer, de verdad Para nosotros, venir de Santa Fe a San Luis es muy importante Gracias San Luis Que Dios los bendiga, gracias, de verdad Muchas gracias Muchas gracias por este cariño, por este recibimiento Hace muchos años que estamos en la movida Pero venir acá y tener esta vibra Y tener este recibimiento para nosotros es muy importante Ojalá podamos volver la próxima vez De verdad, de verdad, de verdad Gracias Muchas gracias por pagar su entrada Por tener ese sacrificio de poder juntar la plata Y poder, de verdad, de verdad Nos vamos a ir entonces con mucho cariño Esperemos vernos pronto Esperemos poder encontrar una novia Están aburridos Che, el otro día me lo encontré Al hijo de Sebastián A Germain 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 se llama al hijo de Sebastián Bueno, yo soy fanático de Sebastián ¿No discutá? ¿Qué te pasa, amigo? Ah, bueno A la gente de Rosario le mandamos un cariño grande Que está ahí Jessica Allá A la gente de Rosario ¿Ustedes quieren escuchar algún tema o no? ¿Qué tema quieren escuchar? A Diego ¿Vos querés escuchar una de Leo? ¿De Leo? Una de Leo Pará, pará Vamos, vamos, pará ¿Vos querés escuchar un tema de Leo? ¿De Leo? Bueno Vamos por parte Y no hay que andar con la mujer del amigo Escuchá Pará, 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 pará Vamos, vamos, vamos Sí, 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 sí La mujer Esa conmigo aquí La mujer De bien, digo, más Setenta años Tiene Todos Todos Y él no se merece Ese trago de mí Siempre estuvo cerca Cuanto más Cuando yo se lo perdí Vamos, las palmas, amigos La mujer De mi amigo más fiel Esa conmigo aquí Ahora La mujer De mi amigo más fiel Te llegará de mí Vamos Está abrazada de mí Siento su respirar Si él estuviera aquí Debo alejarme ya Vete De mi amigo más fiel La mujer Nos vamos Ahora sí Ahí está ¿Te gustó? Para ella Bueno, gracias Puede ser un tema de Seba ¿Sí? Escuchen Yo soy fanático de Sebastián Del monstruo No, no tenemos al tema Pero ustedes me van a ayudar ¿Puede ser? ¿Sí? Sí, ese, ese Vamos A ver, escuchen A ver Sí Sí Vamos Sí Yo te esperaré Sé que no vendrías Dormes tú con él Y piensas en mí Vamos Volverás a mi cama Ay, ya la voy a morar Volverás a mi cama Porque sabes mi bien Vamos Nos vamos, señores Y las palmas, las palmas Y las palmas, las palmas Y las palmas, las palmas Que nos vamos Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Suvié a la razón Cuando te llamé Si tú me hubieras Cuando Serías en mis sueños la mejor mujer Si no subes Si tú me hubieras dicho siempre la verdad La palma, la palma, la palma Si tú me hubieras dicho la verdad 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 No hay nada más que hablar Contigo Ya tengo voy a ganar Yo sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie da cuidado como te cuide Por eso cubriendo que estás aquí Por eso cubriendo que estás aquí Me ha pasado el tiempo Sena Sena Come on Alejandra Alejandra para vos Palmas arriba, las palmas Y los aplausos a ver San Luis San Luis Que este cariño inmenso Uriel se lo lleve guardado En lo más profundo de sus corazones Que todo el país lo escuche Una más Muchas gracias Que tengan un hermoso fin de semana Un buen domingo Que hagan el amor Gracias Muchas gracias No se entrega por completo Y me molesta Y hasta noto Me rechaza algunas cosas No se entrega como antes Está distinta Ha dejado de ser la más vivosa No me entrega lo que quiere Y me lastima Bien fuerte A ver qué dice Me dejo de querer Si fue una noche sola A quien está buscando ¿Por qué me va a cambiar? ¿A quién se está entregando? Me dejo de querer Esa mujer A quien se está entregando ¿A quién se está entregando? ¿A quién se está entregando? Hoy, ¿A quién se está entregando? ¡Chao! ¡Que usted nos bendiga! Muchas gracias San Luis Así, de esta manera Muriel Lozano Ha dejado marcado En sus corazones Su presencia en esta noche Toda la banda Todo su equipo de trabajo Le dice gracias a San Luis Y esta noche La banda se despide De feo, bueno Así, de esta manera Señoras, señores Gracias Buenas noches Señoras y señores Lo dejamos ir a Uriel No se escucha Le demos el calor puntano Lo dejamos ir a Uriel Las chicas que se quieren ir con Uriel Son varias, son varias Bien Nos van a dejar en bola Aquí en San Luis Bien Que guachas que son Gracias a la gente de Vial Gracias a toda la gente Que estuvo trabajando En esta magnífica noche Uriel Lozano Señoras y señores Que se viene con éxito Que se viene con éxito Una más Uriel Ole, 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 ole Se viene con éxito Se viene la yapita Se viene la yapita de Uriel Señoras y señores Gracias De parte de la gente Del Vial Evento Gracias a J.R. Producciones Gracias querido Riojano Gracias a Uriel Y a toda la banda Por estar presente Aquí en San Luis Señoras y señores Gran cierre De Uriel Lozano No le digas que en la cama Él es mejor No le digas que aprendiste a terminar Que es solo con él El tiempo que estuviste conmigo No fui bono como con mi marido No le mientes más Él tiene que saber ¡Como! Gracias a Luis ¡Como! ¡Como! Que nos revolgamos en el amor Que te gustó Como lo hicieron Fue por pasar la luna Y cerrar el sol No le mientas ¡Como! Atención Esta canción se la quiero regalar A todos ustedes Si me acompañan La cantamos Nos vamos Sí Porque me gusta mucho Para todos los enamorados Esta noche ¡Dale! Perdona si te hago llorar ¡Como! ¡Como! Perdona si te hago llorar Perdona si te hago llorar Pero es que no está en mis manos 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 Si me he enamorado Perdona si te hago llorar ¡Cantamos los románticos arriba! ¡Vamos todos! Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¡Como! ¡Como decirle que te amo! Si me ha preguntado Soño honesto con ella y contigo Si tú quieres Ya no te verás A un imposible Ya lo te harás Señoras y señores No, 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 no Vamos Rosario Gracias Que te den un buen día Chau Chau San Luis, San Luis Gracias 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 a Luis por todo Gracias por el respeto Gracias por el cariño Gracias Chau Gracias Chau 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 No Chau Gracias por ver el video.